¡Maria José! Chiquita Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Quieres ganar a mi voluntad Somos igual, tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto que sonruse Que tus labios llegue a provocar Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Son los momentos, los detalles que enloquecen nuestras vidas Santillato ¡Qué bonito canta, señoría José! ¡Alice a la vaina! ¡Echa! ¡Uy, no más! Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo, te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Somos igual, el para cual se me va la vida Si tú no estás ¡Ah! Te quiero tanto que hasta un roce De tus labios llega a provocar ¡Ah! Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma ¡Ah! Sentimientos Son los momentos, los detalles que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 ¡Ese aplauso más fuerte! Gracias María José Muchas gracias hermosa